Querida familia vegana, me da mucho gusto darles la bienvenida en este día a Cocina Vegan Fácil. Los quiero invitar a que se suscriban al canal, es gratis. Subimos recetas lunes y viernes y ahí van a encontrar muchas y ricas recetas fáciles como la que me van a acompañar a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un tabule de lentejas. Esto es una ensalada. Ahora, normalmente lo hacen con trigo sarraceno, pero la vamos a hacer con lentejas para que todos puedan encontrar el ingrediente. Así que acompáñenme a hacerla. Los ingredientes que vamos a necesitar para este tabule de lentejas son los siguientes. 3 cuartos de taza de lentejas secas. Estas las enjuagan perfectamente bien, luego las ponen en un recipiente con agua limpia la noche anterior, para que se queden remojando toda la noche y les queden como estas ya remojadas. Miren, así las vamos a ocupar. El jugo de un limón, un poco de cebolla morada, dos jitomates, media taza de hojas de hierbabuena, sal fina, sal preparada. Esta sal tenemos en el canal como prepararla, pero si no la tienen a la mano pueden utilizar sal natural de mar. Un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo y un poco de aceite de oliva. Estos son todos los ingredientes que necesitamos para este tabule de lentejas, así que vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es poner las lentejas en una cacerola honda. Cortamos un trozo de cebolla y lo agregamos a las lentejas. Ponemos la cacerola sobre la estufa, le agregamos agua a cubrir totalmente las lentejas y agregamos media cucharadita de sal preparada o si no la tienen, media cucharadita de sal natural de mar. Encendemos el fuego y a partir de que empiecen a hervir, les damos 15 minutos. No deben cocerse demasiado. Bueno, pues como ven ya están hirviendo, así que bajamos el fuego a fuego bajo y a partir de aquí les damos 15 minutos. Como ya están remojadas de la noche anterior, se cuecen bastante rápido. Mientras están las lentejas, cortamos las hojas de hierbabuena. Tomamos un manojito, lo apretamos con los dedos, así de esta manera y rebanamos. Y las vamos reservando en un plato. Bueno, ya las tenemos listas. Ahora vamos a picar un poco de cebolla morada. La rebanamos así y luego la picamos finamente. La reservamos también en el plato. Ahora vamos a picar los jitomates. Partimos el jitomate por la mitad, le retiramos esta parte, la desechamos. Ahora esta mitad la rebanamos así en tiras y picamos así. Y vamos reservando también en el plato. Pues ya tenemos listos también los jitomates. Y ya han pasado 15 minutos de estar hirviendo las lentejas. Así que las revisamos. Introduzco una cuchara, saco unas pocas. Vean, aplasto con mis dedos una y ya están perfectamente bien cocidas. Así que apagamos el fuego, las colamos sobre un recipiente. Y este caldo de lentejas no lo desechamos porque nos sirve para una sopa. Esperamos a que enfríen las lentejas un poco para formar la ensalada. Pues ya han enfriado las lentejas. Ahora vamos a armar la ensalada. Retiramos esta cebolla en la que se cocieron las lentejas y la desechamos. Vaciamos las lentejas en este bowl. Ahora vaciamos dentro el jitomate, la cebolla y la hierbabuena y mezclamos. Cortamos el limón por la mitad y agregamos el jugo al bowl. Ahora agregamos media cucharadita de sal fina, un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo y dos cucharadas soperas de aceite de oliva y mezclamos muy bien. Ahora probamos de sal. Recuerden que la sal es al gusto. Por eso tenemos que probar todo lo que estemos preparando. Bueno, pues pruebo y bueno, para mí le falta un poco. Así que agrego lo que toman mis tres dedos solamente y agrego otra cucharada sopera de aceite y mezclamos. Pues esto es todo. Ya nos han quedado perfectamente bien listas esta rica ensalada de tabule de lentejas que enseguida les vamos a presentar. Bueno, pues aquí tenemos este delicioso tabule o ensalada de lentejas. En este caso se hizo con lentejas. Generalmente se hace con trigo sarraceno, pero también con lentejas, ¿verdad? Claro, como lo acabamos de hacer y como vean, es muy, muy sencillo de hacerlo. Muy fresca esta ensalada, muy rica, así que se las recomiendo que la hagan. Así es. Y aparte tiene todos los nutrientes necesarios, todos los aminoácidos que necesitamos, todas las proteínas, vitaminas, minerales a pasto. Ahorita les platico por qué. Pero bueno, háganla y mándenos las fotos de sus ricas ensaladas o tabule en Instagram, en Facebook, en Twitter y también coméntenos aquí en YouTube. Y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿verdad? Claro que sí, los esperamos con mucho, mucho gusto, con todas sus fotos y comentarios que nos encantan. Bueno, pues vamos a probar este delicioso tabule que, bueno, pues en esta ocasión lo hicimos con, bueno, lo hiciste, ¿verdad? Ya me estoy adjudicando y lo hicimos. Bueno, es que yo lo voy a probar. Eso sí. Y se hizo con lentejas. Generalmente se hace con trigo, con un trigo que se llama búlgur o búrgur, también le dicen, ¿verdad? Ajá. Este, es un plato típico de Líbano y también de Siria. Fíjate allá en el mundo árabe. Sí. Lo comen mucho porque es fresco, cerquito. Claro. Y tiene una de proteínas y una de vitaminas y una de minerales que ahorita les platico, pero antes vamos a probarlo. Vean nada más. Aquí tenemos, pues, la lenteja, el jitomate, que es importante para este guiso. Ahorita les digo por qué. Y tenemos también, pues, cebollita, limón y todas las especias que tenemos aquí. Delicioso. Vamos a probarlo. Y herbabuena es muy importante. Ah, claro, también. También muy importante. Vamos a probar por acá. A ver qué tal. Muy rico, ¿eh? Sí, muy fresco. La lenteja no la cociste mucho, entonces no está aguadita. No está muy suave, está... Al dente, como dicen. Muy buena. No, no debe estar demasiado cocida, ¿no? Muy rico, ¿eh? Hasta me imagino así en las dunas, cabalgando en un camello, comiendo mi tabule. Qué rico. Está bueno el tabule. Bueno, querida familia, déjenme les explico las bondades de esta ensalada tan rica. Para empezar, pues, vamos a hablar sobre todo de la lenteja, que es la protagonista en este caso, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que la lenteja tiene muy bajos niveles de grasa y lo que tiene son ácidos grasos poliinsaturados. Esto quiere decir que obviamente no es grasa saturada y que nos ayuda mucho para nuestro organismo, para bajarle los niveles de colesterol, fíjate. Pues, muy bien. Muy bien. Tiene un alto contenido en fibra, que es buenísimo para nuestro intestino, para que podamos nosotros evitar el extrañimiento, fíjate. Perfecto. Aparte de que limpia las arterias y todo, ¿eh? Tiene vitaminas del complejo B, tiene vitamina A, vitamina E, vitamina C. Del complejo B tiene B1, B2, B3, B6 y el ácido fórico, que es la B9. En minerales contiene bastante hierro, bastante. Aparte del zinc, el potasio, el fósforo, el magnesio y el selenio. Es buena, las lentejas son buenas para las personas que tienen diabetes, fíjate. Fíjate que bien. Porque contiene hidratos de carbono de muy lenta absorción, fíjate. Entonces son buenas. Ayudan a mantener también la salud cardiovascular. Y es muy bueno en la etapa del embarazo, fíjate, precisamente por su contenido en hierro y en ácido fólico. Es bueno que las personas, las mujeres que estén embarazadas, también consuman lentejas. Pues sí, que se hagan una ensaladita de estas de vez en cuando. Así es. Y por su vitamina A, el contenido de vitamina A y vitamina E, tiene antioxidantes. Y aparte, la lenteja tiene un altísimo contenido de proteína. Tiene 23 gramos de proteína por cada 100 gramos. Está al nivel también de varios productos de origen animal. Y son proteínas excelentes, así saliditas de la planta, que son buenísimas. Y déjenme decirles, porque a veces dicen, no, es que las plantas no tienen todos los aminoácidos necesarios o esenciales que necesitamos. Si las tienen, nada más que por separado, si las vamos mezclando, tenemos todos los aminoácidos. Y en este caso, les comentaba lo del jitomate, porque la lenteja tiene casi todos los aminoácidos esenciales, excepto la metionina, pero esa la contiene el jitomate. Entonces tenemos aquí todos los aminoácidos esenciales, proteína de gran calidad, 23 gramos de proteína por cada 100 gramos. Tenemos minerales, tenemos vitaminas, tenemos todo en este platillo tan sencillo y tan fácil de preparar. Tenemos absolutamente todo y más, más que todo lo que nos puede ofrecer cualquier producto de origen animal. Así es que se los súper recomendamos, ¿verdad? Claro que sí. Ya escucharon todos los beneficios que vamos obteniendo en este plato. Así es que después de haber oído todos esos beneficios de parte de mí, yo mismo me autoconvencí y seguiré comiendo este rico tabule. Se van a nutrir. Sí, con mucho hierro y ácido fólico y proteínas. Delicioso. Nos vemos en la próxima videoreceta. Lunes y viernes, activen la campanita, suscríbanse, compartan el video con las personas que no quieran consumir productos de origen animal. Y yo los dejo acabándome esta rica ensalada. Tabule, que está buena. Bye. Rafael Ignacio, te enviamos un gran saludo y felicitaciones por tu reciente cumpleaños número 5. Hasta Caracas, Venezuela. Él es hijo de María José y nos dice María José que Rafael Ignacio no quiere comer productos de origen. Bueno, más bien es vegetariano porque no quiere ni tocar la carne. Bueno, pues felicidades. Denis Salazar, te enviamos una gran felicitación, un gran saludo por tu próximo cumpleaños el 27 de junio. Sí, y también felicidades porque se graduó de la prepa. Ah, pues muchas felicidades. Es hijo de Facundo Barrios. Stacy Corona, también te enviamos un gran, pero gran saludo. Abril García Hernández, muchas felicidades por tu cumpleaños número 10. En este día, 22 de junio. Y también una gran felicitación para tu mamá, Marisol Hernández, que cumple 31 años el día siguiente, el 23 de junio. Pues muchas felicidades también. Y fíjate que nos dice que Abril es la fan número 1 de la ensalada de lentejas. Ah, te encantó. Sí. Muy bien. Así es que estas felicitaciones van hasta Boca del Río, Veracruz. Ángel y Rosario, un cariñoso saludo y un gran abrazo hasta el Estado de México. Y por último, un gran saludo para ti, Margarita Espejel, que en YouTube está como Marge Espejel. Y pues el saludo va a la Ciudad de México. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer esta deliciosa ensalada de tabule de lentejas, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Ahí van a encontrar más recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!